Características del queso seco El queso seco encerado de los municipios de Sanatepec y Tapanatepec, Oaxaca Los municipios de Sanatepec y Tapanatepec se encuentran en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaqueño Presentan un clima cálido tropical con vegetación que comprende principalmente selva, sabanoide y pastizal inducido Su actividad económica es principalmente la agricultura, la ganadería y la pesca Siendo el principal producto el mango con las variedades Ataulfo, Oro y Tommy Atkins En la región se produce el queso seco parafinado o encerado Que se elabora con leche cruda obtenida de ganado de cruza de cebuino con europeo El queso es de pasta dura y de forma cuadrangular de dimensiones de 15 x 15 x 20 cm y de 20 x 20 x 25 cm Es de color crema y tajable Al mayoreo se distribuye en piezas enteras y enceradas con un peso de 5 y 7 kg Para su venta al menudeo al queso se le elimina la cera y se corta en triángulos de 8 x 8 x 12 cm de lado y 1 cm de grosor Con un peso aproximado de 50 gramos Ordeña En la elaboración del queso seco encerado es usada leche de ganado con cruzas de cebu, pardo suizo europeo y sardo negro Generalmente en las mañanas entre las 7 y 8 es realizada la ordeña La extracción de la leche es realizada manualmente y en algunos ranchos de manera mecánica La mayoría de las vacas son de libre pastoreo y son arreadas al corral de ordeño Cuando la ordeña es manual, la bajada de la leche es estimulada con el becerro El lácteo se extrae de 3 pezones, dejando uno para alimentar al becerro Para el caso de la ordeña mecánica, la bajada de la leche se estimula con un mililitro de la hormona oxitocina Inyectada a la vaca un momento antes de la ordeña Al momento de la ordeña, las vacas pueden ser alimentadas con granos de maíz, forraje de sorgo y ensilado Después, el ganado es liberado a pastoreo o alimentado en comederos La leche, ya en cubetas de plástico o galvanizadas, es vaciada en botes de 20 litros, que están a temperatura ambiente La mayoría de las queserías visitadas solo hace queso seco y fresco, ubicadas en los ranchos productores de la leche Aunque también existen algunas que colectan leche de distintos productores en recipientes de plástico de alrededor de 180 litros Las queserías de los ranchos solo procesan la leche producida en el mismo De la ordeña, la leche es trasladada por los trabajadores a la quesería por medio de balancines en botes de 20 litros o en carretillas en botes de 40 litros Las personas que ordeñan también transportan la leche y elaboran el queso Recepción de la leche En la quesería, la leche se recibe directamente en los recipientes de cuajado, donde se cuela por medio de lienzos de tela Los recipientes pueden ser prismas rectangulares de acero inoxidable o madera, llamados artesas, tinas ovaladas o tambos de plástico Las queserías visitadas cuajan de 200 a 300 litros en época de secas y de 500 a 1000 litros en época de lluvias Cuajado de la leche Para cuajar o formar el gel de la leche, se utiliza cuajo natural o líquido industrial y una temperatura de 32 a 35 grados centígrados Cuajo líquido industrial Para el caso del uso de cuajo líquido, se exigen las instrucciones del fabricante que en la región utilizan Generalmente, la marca Coamex XXX Cuya recomendación es de 10.000 litros de cuajo por cada 100 litros de leche a cuajar El cuajo generalmente se diluye en agua antes de ponerse en la leche Después, se agrega a leche que se agita alrededor de 3 minutos para una mejor distribución Y se deja reposar durante 30 a 40 minutos para lograr la formación del gel Cuajo de cuerito Algunas queserías utilizan el cuajo natural o de cuerito Este es el cuajar o abomaso de bovino que se seca al sol con sal Y después almacenado en lugar fresco y seco para su conservación Para su uso, se toman de 1.5 a 2 kilogramos de cuerito Y se agregan 18 litros, una cubeta, de lacto suero Y se reposa aproximadamente 24 horas Al momento de usarse, es tomado un litro de extracto de cuajo natural Por cada 100 litros de leche a cuajar y agitar para una mejor distribución Y así es reposado para formar el gel alrededor de una hora Quebrado o cortado de la cuajada o gel Antes de quebrar o cortar el gel, se verifica su formación Usando el o los dedos de la mano para cortar el gel Y observar que no quede cuajada o gel en él O en medio de los dedos Y el suero formado sea líquido Una vez hecha la verificación de la formación del gel Se introduce todo el brazo en el gel Para quebrar y agitar la cuajada durante 5 a 10 minutos También se puede realizar con el uso de un palo o palo de madera Agitando durante el mismo tiempo Después se deja reposar durante 20 a 30 minutos Para lograr que los granos se sedimenten totalmente Desuerado Ya sedimentados los granos y hechos pasta con un recipiente Se extrae el suero de la superficie Y es vaciado en una artesa de acero inoxidable A través de un lienzo de tela O también en cubetas de plástico De 18 a 20 litros A través de una manta En algunas queserías En donde usan artesas de acero inoxidable Para cuajar La pasta es arrastrada hacia el lado contrario De donde se extrae el suero Con una manta puesta Usada como émbolo Descremado del suero Todas las queserías visitadas Descreman el suero Ya sea manual O haciendo uso de descremadoras mecánicas Para el caso del descremado manual o natural El suero se deja reposar un día en una artesa Y después Utilizando una vara de madera La crema acumulada en la superficie Es arrastrada hacia atrás Y después La crema Es vertida en un recipiente Para su venta En el caso que se use descremadora mecánica El suero obtenido Inmediatamente es pasado por la máquina En donde se obtiene Por una tolva la crema Y por la otra El suero descremado Bolseado de la pasta La pasta que se encuentra En el fondo del recipiente Es puesta en bolsas de manta En donde puede caber De 3 a 5 kilogramos Y se cierra con nudo Para evitar la salida de la pasta Con las manos Y los brazos Se presiona la bolsa Que contiene la pasta Hasta lograr que escurra La mayor cantidad de suero El quesero Deja de presionar Cuando empieza a escurrir Suero lechoso Y así se obtiene El punto final del bolseado La pasta escurrida Es puesta En una artesa de madera Molido de la pasta De las queserías visitadas No todas tienen molino Y las que si tienen Es eléctrico Ya sea de cuchillas O de piedra La pasta Es pasada a los molinos Algunas queserías Realizan dos molidos de la pasta Una tras otra Para luego Colocar la pasta En arteza de madera Salado de la pasta El salado Es realizado Durante el molido O el amasado Espolvoreando En la superficie De la pasta La sal utilizada Para el queso seco Puede ser fina O gruesa En una cantidad total Que va de 350 A 500 gramos Por cada 100 litros De leche empleada Amasado de la pasta Amasado de la pasta Todas las queserías Que elaboran queso seco Amasan la pasta En una artesa de madera Y es realizado Manualmente Hasta crear Una masa Muy fina Formación de bolas De pasta La pasta exprimida De cada bolsa Es amasada Y salada De manera individual Y al final El amasador Forma una bola Que puede pesar De 1.5 A 2 kilogramos Otras queserías Mezclan una bola De un día anterior Con la del día actual Y amasar en la artesa Para formar bolas De 1.5 A 2 kilogramos Esto se hace En casos En los cuales Sobra pasta molida Al no completar El molde El día anterior Moldeado de la pasta La masa Se deposita En moldes De madera De guanacastle Llamados Cinchos Con medidas De 15 Por 15 Por 20 centímetros De lado Para los quesos De 5 kilogramos Y 20 Por 20 Por 25 centímetros De lado Para los quesos De 7 kilogramos Siempre el molde Se coloca Sobre una base De madera Dentro del molde En el fondo Se ponen Dos mantas De tela Con dimensiones De 10 Por 50 centímetros En forma de cruz A lo largo Y a lo ancho Del molde Las cuatro bolas De masa De la pasta Son lanzadas Violentamente Al molde Procurando Empacarla Perfectamente Para evitar Huecos Se utilizan Las manos Y nudillos Para presionar Fuertemente La masa Dentro del molde Una vez Empacada La masa De pasta En el molde Los lienzos Son cruzados En la parte Superior Así Es colocado En anaqueles De madera Y se reposa Durante Aproximadamente Ocho días Prensado No todas las queserías Visitadas Prensan el queso Pero las que lo hacen Utilizan piedra De aproximadamente 20 kilogramos De peso Que se colocan Después de poner Una tapa de madera En la superficie Del queso El queso Se deja prensar Alrededor de 24 horas Y después Se quita la piedra Pero el queso Sigue en el molde Desmoldado Transcurrida Una semana El queso Se desmolda Y se quitan Los lienzos De tela En estas condiciones El queso Se denomina Oreado Y también Se vende De esta manera Secado Del queso Los quesos Son puestos En anaqueles De madera Y se van girando Y frotando Con las manos Todos los días Para distribuir La grasa En la superficie Y reposando Al queso Alternativamente Sobre cada uno De sus seis lados O caras Esto se realiza En un periodo De 20 a 30 días Hasta que el quesero Considera Que el queso Alcanzó La sequedad Adecuada Raspado Del queso Pasado Aproximadamente Un mes Los quesos Son raspados Con un cuchillo Para eliminar La grasa Formada En la superficie De cada una De las caras Y además Limpiados De material extraño Encerado Del queso Se ponen Trozos De parafina A derretir En un recipiente Para después Sumergir Y escurrir Cada una De las caras Del queso Y conseguir El parafinado O encerado De su superficie Acondicionamiento Del queso Para venta El queso Encerado O parafinado Se vende A los comerciantes Quienes con un cuchillo Quitan la parafina Se corta El queso Con un serrucho Hasta formar Prismas rectangulares De aproximadamente 8 x 8 x 1.3 cm De lado Por último Se corta Diagonalmente Quedando así Dos prismas triangulares De un peso De 50 a 55 gramos Por pieza Posteriormente Cada pedazo Se coloca En una bolsa De plástico Que se le hace Un amarre Y así Es vendido Al público Minorista De un peso Gracias por ver el video.